Y ya estamos aquí. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un episodio que promete. Primero porque tengo una persona quien goza de mi admiración y mi respeto. Hemos compartido en varios escenarios con relación en el término o en el ámbito académico. Pero resulta que prácticamente es una figura pública y para mí es muy emocionante tenerlo aquí con nosotros. Y hoy tengo nada más y nada menos que con nosotros Ángel Toledo. Quiero que se presente si usted lo conoce o no lo conoce. Aquí está con nosotros Ángel Toledo. Ángel, ¿qué nos ha dicho de ti? Preséntate por ahí. Saludos Albert. Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de tu canal. Te agradezco muchísimo la invitación y estoy seguro que va a ser una conversación muy interesante para nosotros y para las personas que nos están escuchando. Sí, Ángel, yo me acuerdo que estuvimos hace poco en un evento y yo como que adelanté o predije esto porque estaba hablando contigo backstage y dije, no, pues yo lo necesito ahora en mi podcast. Ángel, cuéntanos tu historia. ¿Cómo nace esta pasión por estudiar ciencias políticas en un momento dado? ¿Dónde todo comenzó? Pues mira, mi familia es de Utuado y esta contestación va a ser un poquito más larga quizás de lo que normalmente consigues en una pregunta como esta porque la realidad, la realidad es que no es que yo tenía la más mínima idea de estudiar ciencia política cuando era pequeño, pero más o menos desde los cuatro o cinco años yo iba con mi abuela a los comités de nuestro partido político a pintar. Yo no sabía de qué yo estaba pintando, yo no sabía de qué se trataba esto. Yo sabía que yo estaba pues pintando así a rolo y brocha los comités porque mi abuela y estos conceptos los fui conociendo poco a poco. Mi abuela era presidenta de barrio y fue presidenta de barrio por treinta y tantos años, ¿no? Con esto pues ella naturalmente se llevaba a mi abuelo. Mi abuelo entonces tenía, no sé, quizá era secretario, tesorero del barrio, o sea, del partido dentro del barrio. Sí, sí, sí. Y tengo que decir que mi abuela jamás perdió su barrio en términos, o sea, podía perder las elecciones, podía perder el alcalde, pero mi abuela a través de todos los años que ella presidió este barrio jamás perdió su barrio y creo que hasta la fecha todavía no, abuela murió ya, pero todavía no. Bueno, el asunto es que yo empecé a ver estas cosas y no necesariamente eso me provocó ningún interés, lo que sí es que me fui criando dentro de ese ambiente de tener un aprecio por entender el asunto político del país y por entender cómo se manejaba la cosa política. A casa de abuela pues llegaban alcaldes y candidatos y candidatas y llegaban unos y salían otros y uno veía a esa gente entrar y salir y uno dice, bueno, yo no sé quiénes son porque yo lo que tengo son cinco años, pero bueno, parece que es importante, ¿no? Así que, bueno, le damos para adelante un poquito al tiempo. A mí me fascinó siempre, a través de la escuela, me fascinó el español. Yo tenía unas maestras muy fuertes, tuve siempre maestras, porque nunca tuve un maestro de español, siempre fueron maestras de español. Muy fuertes, muy fuertes, que quizás los demás compañeros y compañeras pues no las quería mucho, no las apreciaba mucho, pero por alguna buena razón a mí me caían bien. Yo no sé, no sé por qué, pero a mí me caían bien. Así que cuando me tocó decidir en cuarto año de escuela superior moverme entonces a la universidad realmente tenía un conflicto muy grande porque no tenía la más mínima idea de qué iba a estudiar. No sabía cuáles eran algunos de mis intereses, pero pues la realidad no, no. Igual sabía cuáles no eran mis intereses. O sea, yo gracias a Dios siempre fui buen estudiante, pero estaba bien seguro de que a pesar de que salía muy bien en las clases de ciencia natural no era nada de lo que me llamaba la atención, nada de lo que yo podía, lo que me podía interesar como para estudiar en universidad. Y así fui descartando. Fíjate que no fue una, no fue una decisión de, ah, yo quiero esto, sino yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y poco a poco fui limpiando literalmente el catálogo de cursos hasta que dije, bueno, pues me queda humanidades y ciencias sociales y dentro de humanidades está español y en ciencias sociales está política. Así que yo no sé si fue que tiré una peseta al aire o no sé qué fue lo que hice, pero al final del día dije, bueno, pues lamentablemente español no. Ah, ya me acuerdo. Lo que me gustaba era la gramática en español. Siempre me gustó la literatura, pero yo realmente quería enfocarme en lo que era gramática, ortografía y ese tipo de cosas y no había un bachillerato en gramática pura como tal. Así que dije, bueno, pues me voy para política porque es lo próximo que me queda, es lo otro que me queda. Y por ahí empezó mi carrera académica en la ciencia política, más por un, digamos, por un desecho de lo que no necesariamente me gustaba. Y entonces, quizás por eliminación, me quedé entonces con esto. Empecé ciencia política en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río. Bueno, empecé en el recinto de Mayagüez mi primer semestre. Me di cuenta que la fortaleza de Mayagüez no era la política y entonces al segundo semestre de primer año me moví para Río Piedras y continué. Y entonces hasta ahí, digo, hasta finalizar, gracias a Dios, pues terminé el bachillerato en ciencia política en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y de ahí, pues, estudios graduados, etcétera, etcétera. No, entonces estamos hablando de ciencia política y muchas veces caemos en la ignorancia de que no sabemos diferenciar lo que es la ciencia política con la política partidista, ¿verdad? Quizás hablamos de política y nuestra ignorancia decimos, ah, pues entonces perteneces a un partido e inclusive estamos hablando más de un análisis de los procesos políticos. Me puedes corregir en ese aspecto. En el estudio subgraduado, Ángel, como estás en ciencia política o estabas en ciencia política, ¿te apasionó pertenecer a algún grupo estudiantil, estar en el consejo al estar en parte del primer centro docente del país, que es la UP? Obviamente es un mundo grande. ¿Hubo algún desarrollo en alguna actividad extracurricular mientras estabas en la universidad? Albert, Albert, estás haciendo preguntas indebidas. Bueno, bueno, las que puedas. No, 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 todo lo contrario. Esto me regresa a una época muy interesante, muy querida de mi vida. Me encantó esa época. Digo indebida porque en efecto sí, yo era muy activo. Es decir que me gradué, gracias a Dios nuevamente, y me esforcé bastante. Me gradué suma cum laude de la universidad, pero también me gradué suma cum laude de actividades extracurriculares porque yo era muy, muy activo. O sea, yo no solamente me dedicaba a mis clases, sino que también tenía una vida fuera de la universidad muy rica, muy completa. Mira, durante la universidad, y nuevamente, yo creo que estas cosas fueron creciendo a la par. Creo que la inyección que tuve de mi abuela en esas épocas infantiles la seguí llevando a través de la vida porque ya había despertado un interés, claro está. Y durante esa época universitaria, pues yo fui secretario general de la juventud de mi partido, yo fui presidente de la organización política de mi partido en la universidad. Yo trabajé en fortaleza. O sea, que realmente tenía una vida fuera de la universidad muy nutrida. Demasiado nutrida. Pertenecía yo. Pertenecía a otras organizaciones ambientales, o sea, ambientalistas en la misma universidad. Al consejo de estudiantes nunca pertenecí porque mi vida fuera de, nuevamente, de la actividad del consejo era muy nutrida y las discusiones que se daban dentro del consejo de la universidad de Puerto Rico no eran, no eran en lo que me quería meter. ¿Ves? Esta batalla no es necesariamente lo que yo quería trabajar, pero trabajé entonces la, la, digamos, esa vida extracurricular a través de otras organizaciones y otras formas. Oye, en esa transición, cuando vamos a, después de subgraduados, vamos, pasamos en otro tiempo que yo diría caótico porque tenemos que escoger si decidimos seguir estudiando estudios graduados o simplemente me voy al campo laboral. ¿Cómo tomaste la decisión de irte a una maestría o irte a un doctorado? ¿Qué vino después de ese bachillerato? ¿Por qué te graduaste con esa vida completa extracurricular, con eso en ciencias políticas? ¿Cómo decidiste seguir estudios graduados en lo que hiciste en los estudios graduados? Pues mira, para mí no fue muy difícil porque la realidad es que con un bachillerato en ciencias políticas tú no haces mucho. Así que creo que era casi casi un obligatoriamente tienes que seguir estudios graduados, pero, pero además de eso, era un interés muy particular que yo tenía por el entendimiento, o sea, por entender la, la, la política, ¿no? Y salirme de lo que era la, la política de partido o lo que yo llamo politiquería, ¿no? Para entonces entender lo que era el, el análisis político, el, el razonamiento de lo político y la realidad porque durante ese bachillerato, además de los cursos de método, de, perdóname, de teoría política, yo había tomado los cursos de metodología e investigación que forman parte del currículo regular y me gustó mucho. La realidad es que me, fue lo más que me llamó la atención de la política, la parte de, eh, eh, investigación política, eh, métodos de investigación política, teoría de investigación política, campañas políticas, me gustó tanto que me, me quise ir por ese lado. Así que realmente, mientras todos y todas, eh, digamos, los que estaban conmigo, o sea, quienes estudiaron conmigo, amistades muy cercanas, eh, siguieron para Escuela de Derecho, pues yo seguí para, para Penn State, hacer la maestría y el doctorado, allá solicité al programa doctoral en ciencia política, eh, eh, me enfoqué en política americana porque dentro de política americana era que estaban las especialidades en comportamiento político, etcétera. Aunque la metodología política tú la podías hacer de, eh, independientemente de la concentración, pues política americana era la que más se dirigía, pero bueno, vale, yo de, de forma jocosa le digo a las personas que me preguntan y que me conocen que yo tengo lo mínimo necesario en política americana para graduarme y tengo la gran mayoría de mis créditos en lo que es métodos de investigación, eh, estadística y esa área de la ciencia política. Oh, wow, espectacular. Entonces terminaste maestría y doctorado, pero hay un detalle bien interesante. Comenzaste en la academia, me corriges como profesor, o sea, que regresas, o sea, te quedas en la academia prácticamente. Sí. Y entonces te da por irte a estudiar derecho, que lo mencionaste ahorita, que casi siempre los que estamos en ciencia política se van a estudiar derecho. ¿Cómo fue ese timing point? Y lo más interesante fue que, eh, eh, en ese, en ese momento en el que yo transicioné de bachillerato a, porque era un programa conjunto de maestría y doctorado, en ese momento en que transicioné de bachillerato a maestría y doctorado, yo le dije a todos mis compañeros y compañeras, mira, es que ustedes siguen para la escuela de derecho como, como, así como obligados, porque todo es para allá. Yo no quiero estudiar derecho y hasta los desalenté de estudiar derecho. Por un tiempo corto, bueno, corto no, quizás uno, uno cinco, seis años, siete años quizás, yo decía, eso de estudiar derecho es como que todo el mundo quiere estudiar derecho y no sé por qué se van para allá y etcétera. Bueno, la cuestión fue que me enfoqué en mis estudios doctorales, terminé en Penn State, defendí mi disertación y regresé a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico y empiezo a enseñar en la Universidad de Puerto Rico, en el mismo departamento de ciencia política de donde me gradué de bachillerato. Y para esa época tenía muchos estudiantes que tenían esa misma percepción que mis compañeros y compañeras cuando estábamos estudiando de que tú estudiabas política para seguir para derecho. Y la realidad es que enseñando yo política americana, política de Puerto Rico, métodos de investigación, no importa lo que yo estuviera enseñando, siempre venía la consabida pregunta sobre, oiga profesor, pero y la constitución dice tal cosa. Y honestamente yo no tenía idea porque yo no estudié derecho, yo estudié política y yo no sé lo que dice la constitución y las aplicaciones legales, nada por el estilo. Así que eran tantas y tantas las preguntas, Albert, que giraban en torno a política y derecho que luego de como tres años aproximadamente de estar enseñando en UPR, con una clase en particular que fueron mis estudiantes todos naturalmente, cuando ellos solicitaron escuela de derecho, yo dije pues voy a solicitar también. Mi interés realmente era pues voy a estudiar derecho para conocer sobre derecho y poderles contestar las preguntas cuando me hagan preguntas en mis clases. Lo que yo no estaba tan seguro era que la carrera me iba a gustar tanto, ¿no? Claro, ahí pues es la ventaja de darte las oportunidades para darte cuenta de que equivocarse también es magnífico. Por seis o siete años, yo estaba diciéndole a todo el mundo, eso no sirve, ¿para qué te vas a meter a eso? Y claro, yo como, así como soldadito de fila, caminando y caminando, entré a escuelas de derecho. De hecho, esto fue un momento muy interesante en mi vida porque yo entro a escuelas de derecho mientras estoy corriendo una campaña política en Puerto Rico. O sea, yo era director de campaña en ese momento y entro a escuelas de derecho simultáneamente. Y profesor. Y profesor, exacto. Yo estaba haciendo las tres cosas, estaba haciendo las tres cosas. O sea, fue un reto interesante ya para ese momento. Yo estaba enseñando también en lo que hoy es Universidad Ana Jiménez Recinto de Carolina, anteriormente Universidad del Este. Así que yo me estaba moviendo entre Universidad del Este, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho, campaña política. Y claro está, en ese momento una de las cosas tuve que dejar. Así que dejé la UPR como el programa para enseñar y me quedé en Carolina porque allá fue donde me habían ofrecido la plaza. Así que estaba enseñando allá, estaba dirigiendo la campaña entre escuelas de derecho. Y lo que no sabía nuevamente era que luego de esos tres años intensivos, porque fueron tres años intensos de vida, yo literalmente salía de tomar clases en la escuela de derecho, cruzaba el Teodromo Escoso, iba a Universidad del Este, daba una clase, corría el Teodromo Escoso, tomaba una clase. Y esto fue mi historia por tres años de vida, tres años completos de vida. Con una vida nuevamente muy activa en el sentido extracurricular, pues porque igualmente tenía mi, ya no presidía organizaciones, pero era miembro de estas organizaciones y un poco trabajaba con ellos y demás. Y me gradué de derecho finalmente, gracias a Dios, obviamente, por el sacrificio y la ayuda que me dio. Pues me gradué de suma cum laude, perdóname, me gradué de magna cum laude de derecho. Pero lo que me abrió unas puertas importantes, y por eso lo menciono, y me senté a tomar la revalida, que era lo que yo creía que no iba a ser. Yo no creía que iba a tomar la revalida. Yo decía, bueno, ya yo aprendí lo que tenía que aprender, me voy y lo enseño. Pero dije, espérate, espérate, ya yo me chupé estos tres años de escuela de derecho. Yo me siento en la revalida. Así que me senté a tomar la revalida y en un momento dado, claro, yo creo que esto es parte del proceso. En un momento dado pensé muchas veces quitarme de eso. Yo no tengo por qué pasar por estos sacrificios. Esto es esto es una una longaniza que yo no quiero para mi vida. Pero seguí empujando y me quitaba esos pensamientos negativos de la cabeza. Así que me senté a tomar mi revalida general y notarial. Y pues en ese momento las aprobé, las aprobé, gracias a Dios. Y rápidamente me mantuve. Claro, importante es que durante la escuela de derecho me mantuve enseñando a tiempo completo. Ese era mi trabajo. O sea, a eso me dedicaba yo. Así que me mantuve enseñando y cuando revalidé, entonces lo que hice fue que abrí mi práctica privada con una compañera y amiga, una gran amiga y seguí enseñando. Entonces me moví entre la oficina del tribunal y la universidad. Y ese fue mi juego durante. Entonces esos otros ocho, nueve años de vida aproximadamente. Y por ahí voy a seguir corriendo. No, no, no. Espectacular. Aquí hay algo que me tengo que detener y no tienen que decir ni nombre, ni apellido, ni partido, ni nada, pero te quiero comprometer. Pero sí me llama la atención el dirigir una campaña política, porque yo he estado en esos ámbitos y ha sido, es fuerte. Y estoy casi seguro que cuando estabas en ese trayecto no estaban las redes sociales. O sea, era una, como decir, una política que no es como ahora, porque ahora quizás te hacemos un live o pudiéramos obtener y pudiéramos, o sea, dentro de ese agente o de vida que tenía, pues en un contexto como el de ahora hubiese sido cómodo, hubiese sido fácil. Pero, ¿cómo dividías tu tiempo para cumplir con el compromiso de una campaña política? Que obviamente el compromiso cuando diriges una campaña política es que el candidato, los candidatos con quienes estás trabajando en el mismo partido, pues obviamente salga predilecto, porque si colocaron la confianza en ti, esperan eso de ti, estudiar derecho, trabajar. ¿Cómo dividías tu tiempo? ¿Cómo te organizabas para poder quedar bien, más contigo mismo por estos compromisos que tenían? Pues mira, fue retante, porque el dirigir la campaña conllevaba estar disponible para la prensa a todas horas del día, conllevaba, me acuerdo muy bien, y claro, me encantaba, estas etapas de vida tenían sus retos, pero yo me las disfrutaba y me gustaban, ¿no? Conllevaba de repente recibir una llamada de alguna cadena televisiva a las 4 de la mañana para preguntarte, ¿tú crees que puedes estar aquí en el canal a las 5, a las 6? Y yo le decía, bueno, pues estoy, pero implicaba obviamente despertarte a destiempo, tú no estabas listo para despertar todavía, pues despertarte a las 3 de la mañana, bañarte, prepararte, vestirte, montarte en el carro, seguir, llegar a la estación, entrevistarte, regresar, y empezar tu día mucho más temprano de lo que tú creías, ¿no? Así que, como yo tenía tanta ocupación durante, o sea, durante mi etapa universitaria y posteriormente, ya el dividir mi tiempo no me resultaba difícil, y yo recuerdo en algún momento de mi vida haber contestado esta misma pregunta, pero te estoy hablando de cuando quizás estaba en bachillerato, que la gente me preguntaba, ¿cómo tú lo haces? Y yo recuerdo haberle dicho en aquel momento que de alguna forma, sin yo saber cómo exactamente me había llegado la disciplina de agarrar el día y picarlo en muchos más cantitos de lo que la gente normal picaba el día, ¿ves? Que de vez en cuando uno pica el día como, pues en la mañana hago esto, en la tarde hago esto, en la noche duermo, o en la noche, qué sé yo, voy al cine o lo que sea que voy a hacer. Pues yo no tenía ese, esos fragmentos de día, no era, no me servían a mí. Para mí era, ok, de 6 a 7 voy a hacer esto, de 7 a 7 y media estoy en esto, de 7 y media a 8 hago de esto, y así entonces aprendí que el día tenía muchos más fragmentos de lo que realmente nos habían enseñado, y que esto de las horas, realmente tú las podías llevar a minutos, y decir, no, espérate, vamos a ser realistas. La hora tiene 60 minutos, y en 60 minutos yo puedo hacer muchas cosas. Tengo que conocer que si me toca transportarme, digamos, de la universidad al canal de televisión, pues tengo que meter en esa ecuación el tiempo de viaje, el tapón de Puerto Rico, y así pues entonces en el tapón aprendí a resolver situaciones a través del teléfono, como tú muy bien dices, las redes no existían, este internet así globalizado tampoco existía, más bien tú tenías o que llamar o que mandar textos, y no sé si ustedes recuerdan, y claro, yo no soy muy viejo, Albert, pero era cuando los textos para marcar la letra B tú tenías que apretar el número dos veces, o sea, era como 1, 2, 3, 1, 2, 3, la C, y así pues te costaba poner un texto, y entonces tú aprendías a mandar beepers desde el celular porque no te ibas a parar en un teléfono público a llamar o desde el mismo celular no ibas a llamar para mandar un texto. Así que aprendí a picar el día en muchos más cantos de lo que realmente la gente cree que existe. Y así he seguido mi vida, pero con el paso del tiempo, Albert, también aprendí que durante esos fragmentos de día tienen que haber unos oasis para tú respirar. Lo que no hacía, obviamente, no quiero decir que esto lo he hecho toda la vida, no, 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 a fuerza de cantazo y a fuerza de darme cuenta de que estaba todo el día en 3,000 revoluciones y haciendo 3,000 cosas a la misma vez, me di cuenta de que así como separaba tiempo para correr de aquí para allá, también tenía que separar tiempo para decir no, espérate, no, no, yo no voy a coger una sola llamada, yo no voy a atender a nadie, yo voy a estar yo conmigo en mi soledad, en mi tranquilidad porque necesito tiempo. Claro, eso no lo aprendí temprano en el proceso, lo aprendí más tarde en el proceso, pero la ventaja fue que ese aprendizaje me lo llevé y hoy, a esta edad y en esta época, pues sí lo tengo, sí lo tengo. Oye, por esta misma línea quiero seguir, hay cantazos y malos ratos en la vida y creo que obviamente con esta apretada agenda y tu historial de vida, creo que cantazos todos hemos tenido de más, pero sí me gustaría que te remontaras, en verdad, con todo el respeto, en la que puedas. ¿Cuáles fueron esos cantazos, algún cantazo que tú dijiste, mira, aquí me tengo que detener y tengo que organizarme en este aspecto, en este sentido, o aquí aprendí algo que me duró o me ha durado para toda la vida, dentro quizás de subgraduado, graduado en todas estas etapas, porque has corrido bastante. ¿Cuál fue ese momento que tú dijiste, espérate, este cantazo ya, tengo que tomar algunas decisiones, por mi vida, por mi bien, para poder seguir con esta carrera? Pues mira, Albert, lo hubo, digo, hubo varios, hubo muchos, muchos cantazos, tú sabes, yo creo que yo nunca, de nuevo, bendecido, bendecido, y tengo que decir que siempre, gracias a Dios, he sido muy bendecido, pero creo que nunca me, me he tenido que exponer al fracaso, pero también creo, fíjate que, esta es la parte importante, creo que se debe, a que yo he definido el fracaso, de una forma muy distinta, lo que quiere decir, es que yo he fracasado mil veces, mil veces he fracasado, pero nunca lo he visto, como un fracaso, y por eso, hoy día, te puedo decir, que a pesar de que me he caído, a pesar de que me he tropezado, a pesar de que me he roto los dientes, de repente he dicho, espérate, que es que este diente, se me tenía que caer, para yo aprender esta otra cosa, y en vez de verlo, como un fracaso, lo veía como una enseñanza, ¿no? Claro que sí, claro que sí, el tropiezo, te, te, te permite hacer una de dos cosas, o te tropiezas, y ahí te quedas en el bamboleo, tratando de ver, cómo, cómo te pones de pie, o simplemente, dices, este tropiezo era necesario, para que yo aprendiera, esta cosa, que no sabía, y ahora, de ahora en adelante, voy a hacerlo de esta otra forma, así que, cuando yo terminé, escuela de derecho, esto fue mi último semestre, ya para mayo, literalmente, terminando escuela de derecho, me encontraba, en una situación de vida, que entendía que era, para mí, un momento importante, un momento, de cúspide, no, era un momento, vamos a decir, yo tenía, mi trabajo, era profesor, tenía mi casa, tenía mis cosas, tenía mis actividades, tenía mis amistades, estaba estudiando derecho, iba a terminar derecho, iba a revalidar, o sea, que estaba en un momento de vida, donde cualquiera, te hubiese dicho, hombre, pero es que tú estás, en la cima de la montaña, en la cima de la montaña, pero Albert, yo me sentía, tan y tan y tan, yo quiero decirte, incompleto, porque no era vacío, era incompleto, y no encontraba, qué rayos, entonces, yo voy a hacer, para completar, porque es que no entiendo, qué es lo que me completa, en esta ecuación, no entiendo, así que, mirando, hacia, ese examen de revalidar, y pensando, que yo tenía, que sentarme a estudiar, me metí en la cabeza, que yo no tenía tiempo, no tenía tiempo, para estar sintiéndome, incompleto, ese no era el momento, si me voy a sentir incompleto, que sea después de la revalida, porque ahora mismo, tengo que sentarme a estudiar, y es mucho, mucho lo que se estudia, no, así que, en ese momento, mi hermana, me había invitado, a unas, a unas sesiones de meditación, que ella estaba haciendo, en su casa, y yo siempre le había dicho, que no, que no, que no, yo no tengo tiempo, no tengo, para eso no tengo tiempo, porque yo he dividido mi día, en tantos cantos, para poder hacer, todas estas cosas, pero para eso, no tengo tiempo, hasta que un buen día, habiendo, lo que yo digo, tocando ya, el fondo, de lo que podía tocar, interesantemente, aquí está la, aquí está la contradicción, en la cúlpida de mi vida, pero casi tocando fondo, yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Avísame, ¿cuándo rayo, es que tú tienes, ese círculo de meditación, con ángeles, que yo voy a ir para tu casa, aunque no entienda, lo que tú estás haciendo, aunque no sepa, lo que tú estás haciendo, pero yo me voy para allá, y me fui, y me fui a Albert, y ese día, no estudié, ese día, no estudié, pero me quité de la cabeza, la presión, de que no estaba estudiando, porque realmente, yo necesitaba esto otro, entonces, ese día comenzó, mi, como te digo, mi otra vida, mi otra parte de la vida, ¿no? Encontré, algo que me apasiona, todavía, que es precisamente, ese buscar, dentro de, dentro del yo interior, la respuesta, a muchas preguntas, y me di cuenta, que ese vacío, no era un vacío, de cosas, que podía conseguir, en el exterior, ese vacío, era, que yo, con toda esta ocupación, con este rollo, de dividir el día, para hacer 20 cosas, para todo el mundo, no me había dado el tiempo, de entrar dentro de mí, a buscarme a mí, a sanarme a mí, a, oye, a darme cariño a mí, como le daba a otras personas, a atenderme a mí, como atendía a otras personas, y, y empecé, como en esta otra etapa, de búsqueda, que me, me, primero me fascinó, y me fascina todavía, segundo, me ayudó, grandemente, en mi proceso de estudiar, para la revalida, porque, me permitió ver, que para yo poder estudiar, para la revalida, conscientemente, y, digamos, haciendo, lo más, del tiempo que teníamos, era, enfocándome en ese yo interior, y tranquilizándolo, dejándole saber, que las cosas, se dan, y que las cosas ocurren, que las cosas pasan, y que fuéramos trabajando con eso, buscando un poco la, la, la paz, dentro de toda esa ansiedad, pues, empecé todo ese camino, y fue un momento, absolutamente, fue un turning moment, ¿verdad? fue este, 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 reenfoque de vida, que empezó, mi nueva vida, y llevo como 16 años, con eso, y de ahí, un poquito, sin yo saberlo, en aquel momento, de ahí, nace, el, your half time, que fue, ese, ese proyecto, que, que te compartí, aquel día, que estábamos en la, en la actividad, para estudiantes, de ahí, es que nace todo eso, 16 años después, entonces, eso surge, yo creo que como parte, de otra transformación, de vida, en otra etapa, que puede ser, un poquito difícil, eh, pero que claro, con las herramientas, que ya yo llevaba, me ayudó a, a, a manejarla muy fácilmente, y a moverme, en otra dirección. Wow, no, súper interesante, por demás, y ahora quiero entrarme, ya mismo vamos a entrar a half time, porque quiero ir cerrando ya, pero, si fuiste rector, o vice rector, de una institución, eh, universitaria, bastante reconocida, en el país, obviamente es una universidad, es la unión de la diversidad, eh, obviamente, demasiadas actividades, ¿cómo describes tu experiencia, en la academia, como el principal ejecutivo, de ese recinto, porque no necesariamente, estás presidiendo todo el sistema, pero si estabas, presidiendo, ¿verdad? dirigiendo un recinto, en ese sentido, ¿cómo fue esa experiencia, cómo la describes, y prácticamente, qué es lo que hace, que muchas veces, obviamente yo estoy en el campo académico, y en la universidad, pero, ¿qué hace un rector, y cuál es el diario vivir, de un rector, de una institución, o de un recinto, de una universidad? Pues mira, Álvaro, es una buenísima pregunta, yo nací, yo te digo, yo nací siendo maestro, yo no sabía, yo nunca me imaginé, que iba a ser profesor universitario, jamás lo puse, en mi listita, de things to do, ni nada por el estilo, eso no estaba en mi plan, eso ocurrió, y cuando ocurrió, yo dije, bueno, pues aquí es, pero lo que sí es cierto, es que desde muy pequeño, sin yo darme cuenta, yo obligaba a mi hermana, que es mayor que yo, a sentarse, mientras yo le daba clases, de cualquier cosa, que se me ocurriera, pues yo le daba clases, ella me tenía que escuchar, se obligaba, yo la obligaba a sentarse, ella, ella, como, como una santa, me aguantaba, y toleraba todo eso, así que yo creo, que yo vine cortado, con esta tijera, desde, oye, desde antes de nacer, y seguí con ese movimiento, cuando empiezo en la docencia, yo empiezo en Penn State, trabajando con mis estudiantes, yo era asistente de cátedra, y asistente de investigación, así que empecé a ver, y a enseñar, estando allá, seguí acá en la Universidad de Puerto Rico, me moví a la Universidad de Naje Mendes, seguí creciendo, siempre como facultad, siempre, siempre empecé, porque es que yo creo que ahí es donde está la raíz de todo, en ese manejo, del salón de clase, la interacción con el estudiante, el saber que, que él o la estudiante, pues tienen sus necesidades, y te ayuda a entender, la universidad desde esa perspectiva, ¿por qué razón? Bueno, porque la perspectiva del profesor o la profesora, no es la perspectiva del administrador o la administradora, son, son perspectivas bien distintas, así que, yo venía con un bagaje muy amplio, de ser profesor universitario, de conocer a mis estudiantes, de conocer las necesidades de mis estudiantes, y estar muy en contacto con ellos, hasta que la universidad me traslada a Washington DC, a un recinto, bueno, un, un branch campus que teníamos allá, y allá me corresponde, pues, porque, porque así, así ocurrió, no, así Dios lo quiso, me corresponde ser el director académico, y como director académico, digamos que es el equivalente al, al, al decano académico de un recinto, esto era un, un, un campus, pequeño, nuevamente, como un recinto muy pequeño, pues, allá, eh, el, el director académico, pues, era como, como un vicerector académico, decano académico, pero para algo más pequeño, quizás teníamos unos 500 estudiantes aproximadamente, y por ahí comenzó entonces mi, mi experiencia administrativa, nunca salí del salón de clases, todavía no salgo del salón de clases, siempre me ha fascinado la docencia, siempre me ha fascinado estar en el salón, pero entonces empecé como director académico, y me fui desarrollando en la parte de la administración académica, eso permitió que en un momento dado, luego de varios años, cuatro años aproximadamente, entonces la universidad me trasladara nuevamente a Puerto Rico, ahí como vicerector del recinto de Carolina, y en ese sentido, pues, mis funciones eran muy diversas, me tocaba correr una academia compleja, de sobre 200 programas académicos, con profesores de disciplinas que no eran las mías, porque nuevamente, hasta esa fecha, pues yo había estudiado política, había estudiado derecho, y había hecho, para ese momento había completado una maestría en educación, porque quería entender la parte de cómo se educa, digamos, el diseño del currículo y enseñanza, y cuando llego, pues vengo con ese bagaje académico, pero obviamente está administración de empresas y negocios, está emprendimiento, está las ciencias naturales, está ciencias y tecnología, está turismo, está artes culinarias, que todas son áreas que no son mis áreas, y no las conozco, y me corresponde correr como vicerector toda la academia, de todas esas áreas. El reto mayor, y mi alegría, el haber conseguido esto que te voy a explicar, pues fue importante, porque el reto mayor fue lograr armonía, entre personas que se entendían a ellas mismas, totalmente diferentes. Lograr armonizar una academia funcional, fluida, que no tuviera duplicidad, que era una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ocurre que en administración de empresas hacían unos procesos, en ciencias y tecnología hacían otros procesos, en artes culinarias y turismo hacían otros procesos, y cuando tú te dabas cuenta, todos esos procesos conducían a exactamente lo mismo. Pero explicarles a ellos que la eficiencia realmente estaba en que nos uniéramos, colaboráramos para que no duplicáramos esfuerzos y no nos agotáramos tanto, era más conveniente, pues no era tan fácil explicarlo, porque ellos querían seguir, pues normalmente es mi proceso, es mi finquita, y yo les llamaba de esa forma. Yo les dije, un día me acuerdo, los reuní, les dije, bueno, bueno, aquí vamos a empezar con un proceso de tumbar parcelas y abrir fincas. No quiero más fincas, no queremos parcelas, y realmente en ese momento hubo algo de oposición, pero tengo que decir que tenía y tengo unos colegas y unas colegas exquisitas, ¿no? Que se montaron en el barco y dijeron, déjame para dónde me va a llevar este ahora, y siguieron conmigo en el camino hasta que aprendieron, oye, la vida se hace más fácil así de verdad, hay más eficiencia de verdad, podemos transformar la academia, y eso pues claro, nos conllevó a un nuevo componente de educación general, literalmente apagar un currículo de educación general un poquito más viejo, modernizarlo, adaptarlo a las necesidades de la época actual, de ahí nació el componente de educación general de la Universidad de Méndez, el que existe hoy día, fue de esa movida del recinto de Carolina, que entonces se llevó a administración central. Creo que todos esos ejercicios que empezaron en Carolina, que nacieron en Carolina, que era el recinto donde yo era vicerector, pero que por alguna razón, y que conste, el recinto más joven, el más joven de los tres recintos principales, esas cosas que se gestaban en Carolina, terminaban de una forma u otra, replicándose en los demás recintos, creo que eso el presidente lo vio, creo que eso el presidente lo vio, y en un momento dado, recuerdo saliendo de una graduación, estos eventos así de enorme, celebración, muchos estudiantes, yo me acababa de quitar el birrete, me acababa de soltar la toga, pisadas doctorales, después de desfilar como vicerector, y dirigir la graduación, pues el vicerector realmente es quien dirigir los actos, pues yo estaba así como tratando de caminar, me encuentro al presidente, y me dice, Ángel, yo necesito a alguien como tú, en el recinto de CUPAY, y claro Albert, te juro, te juro, en este momento, que estoy recreando aquel momento, y mi mente lo que decía era, es rayo, el presidente quiere que yo le busque a alguien, que le recomiende a alguien, para dirigir la vicerectoría en CUPAY, que sea como tú, y le decía, pues aquí en rayo yo le recomiendo, entonces, esto es mi cabeza, en tres segundos, tratando de pensar alternativa, y él sigue la conversación, y en un minuto me dice, así que en agosto 1, tú te mueves para CUPAY, eso fue como, espérate que mi cabeza, iba en otra dirección totalmente, pero si yo lo que estoy buscando, es a quien recomendarle, como es que yo me muevo para CUPAY, si yo llevo cuantos, veintitantos, veinte, dieciocho, diecisiete años, en Carolina, yo no me veo en CUPAY, y no me veo en CUPAY, no porque no puedo hacer el trabajo, cada uno de los recintos, es un espíritu totalmente distinto, no, la gente de cada recinto, piensa distinto, actúa distinto, es una filosofía diferente, esto es literalmente, empezar desde cero otra vez, era lo que decía mi cabeza, pero, ¿quién le dice que no al presidente? claro que tengo que decirle que sí, esto ocurrió en mi cabeza, en tres segundos, y yo le dije, presidente, donde usted, esa fue mi cabeza diciendo, no, no hagas esto, y yo diciendo, donde usted me necesite, yo voy a estar, así que, en agosto de ese año, estaba yo en CUPAY, en una academia, completamente diferente, con unas necesidades, distintas, ¿no? con unos aprendizajes, para mí, y para los compañeros, y compañeras, que también, eran distintos, ¿no? y con el, paso del tiempo, literalmente, a un semestre, yo estuve un semestre, como vicerector, entonces, el presidente, me nombra rector del recinto, con todas las complejidades, que eso lleva, porque ya como rector, no corres la academia, la academia, es tuya también, la supervisa, pero tienes que correr, toda la administración universitaria, ¿no? tienes que correr, lo que es, contratación de facultad, desarrollo de planta física, proyectos especiales, investigación, remodelaciones, actualizaciones de currículo, assessment, del aprendizaje, todo, aplicaciones especializadas, tienes que, asegurarte, que esos procesos, se lleven a cabo bien, pues, aprendes, porque aprendes, Albert, y pero, nuevamente, yo creo que, en cada una de esas etapas, un poco, yo desperté, herramientas, que, que ya traía, era, era el miedo, al, a enfrentarte a cosas nuevas, lo que quizás, te, te detenía, o me detenía un poco, pero, una vez tenía los pies mojados, que realmente, no tenía vuelta atrás, Albert, porque, ¿quién le da vuelta atrás? O sea, como yo digo, no, no, mañana, dejo de ser rector, y, y pasa o vuelvo, olvídate de esto, tú estás ahí, tú tienes que echar para adelante, y llevar este proyecto, a, o sea, este proyecto universitario, que impacta, a miles de estudiantes, a miles de vidas, y a miles de familias, porque no es el estudiante nada más, es a las familias de sus estudiantes, a sus hijos, a sus esposas o esposos, demás, ¿no? Padres, madres, pues, tú no estás puesto para el fracaso, tú tienes que empujar esto, por ti, y para el beneficio de todas y todos, eh, los que están ahí, así que, tú tenías que, bring it, era literalmente, ponte, ponte tu mejor cara, ponte tu cabeza, de, de buen pensador, y, y empieza a empujar, y por encima de todo, a trabajar colaborativamente, a trabajar de una forma inteligente, a trabajar, eh, trayendo a la mesa, a personas, que pudieran colaborar contigo, y que obviamente, eh, trabajaran en equipo, porque, porque una universidad, tú no la levantas solo, una universidad, tú no la levantas con tres personas, o con dos personas, o con cinco personas, sabes, tú tienes a toda tu facultad, tienes a toda, toda la administración, tienes a, a tus estudiantes, tienes a colaboradores externos, que tienes que traer, ¿no? Eh, porque de otra manera, la universidad no se levanta, tienes agencias de gobierno, que tienes que traer a la mesa, y es un poco saber, quizás dejarte llevar un poquito por la intuición, por ese buen aire, ese buen espíritu de hacer el bien, eh, y añadirle, la delegación, adecuada, a quien yo le delego, un poco, dejarte llevar por tu olfato, de, ¿qué te dice? ¿Qué te dice tu heart, tu hunch, ¿qué te dice tu heart feeling, no? Eh, ¿cómo tu corazón te dice, esta persona, ¿dónde está, ejecutaría, o sea, realmente ejecutaría mejor, si la muevo acá? Te van a, y a veces decir, te van a poner trabajo, al principio, yo lo sé, va a pensar que es que yo tengo algo, y ¿sabes qué? Algo, en el 100% de las ocasiones, que yo hacía estos cambios, dejándome llevar por esa intuición administrativa, por ese olfato académico, yo movía a la persona, y ellos terminaban, claro, me peleaban, no doctor, que usted, me peleaban siempre, pero cuando los movía, de momento volvían donde mí, doctor, usted no sabe cuánto yo le tengo que agradecer, lo que aprendí, lo que he desarrollado, las destrezas nuevas que tengo, y eso, eso me queda como satisfacción, eh, eh, cuando salgo de la universidad, porque, eh, claro, nuevamente, sigo enseñando, porque me fascina, cuando salgo de la universidad, como, como rector, y entregando todas mis funciones administrativas, me, me quedaba la satisfacción, o me queda todavía la satisfacción, de haber dejado una universidad nueva, una universidad despierta, una universidad viva, con una gente que se transformó, gracias al ejercicio conjunto que hicimos, y que hoy día, esas transformaciones, entonces, siguen corriendo, y obviamente, pues, me llevo mi, mi bultito de herramientas, para mis próximos proyectos, que son los que estoy trabajando ahora. No, entonces, ese proyecto que estás trabajando ahora, obviamente, dejaste, mencionaste la universidad, este, o un recinto, pero fueron dos, porque fue Carolina y Coupé, y muy interesante, fue Carolina y Coupé, es así, Estados Unidos, no, 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 wow, es verdad, ahora son tres, comienzas este proyecto, que obviamente es una navaja de doble filo, porque uno se queda preguntando, pero pégrate, con tanta experiencia que tienes, y ahora estás trabajando por tu propia cuenta, que esa fue la conversación, que con esa comenzamos, háblame de este proyecto, para ir cerrando, esta manera, de verdad estaríamos, dos seasons aquí hablando, un season completo hablando con Ángel, porque esto ha sido súper interesante, pero el tiempo los apremia, pero sí háblame de este proyecto, que comenzaste, obviamente, con ese bultito de herramientas, que es este proyecto que estás levantando, que es el Half Time, pues mira, Albert, siempre podemos hacer, un episodio, sobre este tema en particular, y yo sé que, que te va a gustar muchísimo, mira, en un momento de mi vida, esto fue para diciembre, del año pasado, yo decidí, y esto fue un poquito, estas decisiones, medio abruptas, que uno toma, yo decidí, que yo me iba a ir para España, literalmente, a caminar, iba a hacer el camino de Santiago, y que iba a estar un mes, un mes, en mi entera soledad, conmigo mismo, con nada más, que una mochila, en mi mochila, llevaba todo lo que podía llevar de ropa, o sea, lo poco que podía llevar de ropa, porque vas a caminar muchas millas, y obviamente, pues el bulto te va a pesar, así que, esa, esa pausa, la tomé, con una mochila, con algo de ropa, con algo de, de artículos personales, que si pasta de dientes, cepillo de dientes, y, sin haber razonado, ni pensado, dónde iba a dormir, ni dónde iba a comer, cada día, yo simplemente, me monté en un avión, un buen día, llegué a Madrid, en Madrid, agarré un tren, ese tren me dejó, por ahí para arriba, me llegó a Pamplona, en Pamplona agarré, agarré un taxi, hasta, en Roncesvalles, en Roncesvalles me soltaron, donde yo no conocía a nadie, en medio de un invierno frío, luego de una inundación, que había cubierto, grandes edificios, pues allí me soltaron, y yo empecé a caminar, y empecé a caminar, y los primeros días, eran días quizás de, ay, qué chévere está esto, que estoy caminando, y no sé qué, pero Albert, el peso empieza a caerte encima, la caminata, de, digamos, 10 kilómetros, 7 kilómetros, 9 kilómetros al día, no millas, kilómetros, ¿verdad? era grande, era mucha distancia, al tercer día, mi cabeza empezó a hablarme sola, porque realmente, durante esos primeros dos días, yo estaba pensando en, ah, pues sí, qué cosa más chévere, qué cosa buena, voy a llegar aquí, voy a comer acá, pero cuando te dabas cuenta, que esa no era la realidad, que tú estabas caminando, por largas, largas horas, mi cabeza entonces, dejó de hablarme, sobre todo esto, de lo que voy a hacer, voy a hacer esto, voy a llegar allá, voy a comerme tal cosa, voy a dormir en una cama, y empezó a hablarme, de lo que estás haciendo ahora, o sea que, se cayó, esa parte, de, de tu, de tu vida, que te quiere dar, todas las instrucciones, para controlarte, y empezó a hablarme, ángel, empezó a hablarme, mi, mi, mi conciencia, mi, mi, esas voces, que tú, nunca escuchas, porque no le das tiempo, y esas voces, me empezaron a decir, cosas muy importantes, que en otro episodio, te puedo contar, con mucho gusto, porque no nos va a dar el tiempo, empezaron a decirme, cosas muy importantes, muy importantes, Albert, que me transformaron la vida, cuando, yo terminé, luego de un mes, de caminar, llego obviamente, a Santiago, eh, mi vida, era otra, pero también, yo no sabía, cómo mi vida, se iba a transformar, más todavía, luego, de llegar de Santiago, sabe, el, la transformación, empezó allí, pero eso siguió corriendo, eso es como, como tú prender una mechita, que sabes que prendiste, pero no saber hasta dónde va a llegar esa mecha, porque eso sigue por ahí, quemando, y quemando, y quemando, así que, cuando llego a Puerto Rico, empiezo a decir, mi vida necesita una transformación, mi vida necesita un cambio, mi vida necesita, no solamente para mí, hay cosas que yo puedo hacer para ayudar a personas y a organizaciones, utilizando lo que yo he aprendido hasta ahora, las puedo ayudar a crecer, las puedo ayudar a salir de su cascarón, las puedo ayudar a renunciar a pensamientos limitantes para moverte en la dirección de lo que quieres hacer ahora, puedo ayudar no solamente a individuos, sino empresas, organizaciones, compañías, a, 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 a montar su estrategia de liderazgo, a montar su nueva vida, y ahí nace Half Time, Half Time, eh, eh, es, literalmente en los juegos de fútbol, el medio tiempo, ¿no? Este medio tiempo en el que los jugadores, la, o las jugadoras, ¿verdad? Eh, y, y los, los coaches, se sientan, reflexionan sobre lo que ha ocurrido en la primera mitad, y planifican la segunda mitad para ir con fuerza, porque este juego hay que ganarlo, Albert, este juego hay que ganarlo, ¿no? Entonces, le di importancia, no a la primera mitad, no a la segunda mitad, al periodo de descanso. Half Time es como tú resaltas, como tú despiertas, como tú le pones luz a tu Half Time, para darte, o sea, a tu medio tiempo, para darte cuenta que ese medio tiempo de pensamiento, reflexión, planificación, organización, es imperativo, no es que es necesario, es absolutamente necesario, continuar con el resto del plan, tienes que rebobinar, decía José Miguel, José Miguel Agrero, tienes que encabullar, o sea, encabulla y vuelve y tira, pues para poder volver a tirarte, tienes que dar esta pausa, que la necesitas en tu vida, y no es en un momento dado, no es una crisis de mediana edad, a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, tú puedes tener tu Half Time, es un periodo de descanso, de reflexión, enfocada, ¿no? Empresas de muchos años necesitan su Half Time, pero empresas de pocos años también lo necesitan, ¿no? Y de ahí desarrollo este concepto de cómo yo enfocar el pensamiento, cómo yo sentarme a pensar en mis próximas metas y enfocar mis energías sabiamente, inteligentemente, para yo poder alcanzar las metas que me he trazado. Así que, your Half Time, Y-O-U-R, Half Time, H-A-L-F-T-I-M-E, me consiguen por las redes, me consigues en internet, si entras a cualquier buscador y escribe yourhalftime.com, vas a conseguir mi página, ahí hay unos enlaces a la, realmente ofrezco todo gratuito, ofrezco consejos sobre cómo mejorarte personalmente, cómo mejorar tu empresa, si es que estás en tus empresas. ¿Qué puedes hacer para crecer, para repensarte, Albert? Ese repensarme, ese romper con viejas costumbres, que simplemente las llevo haciendo, porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Perfecto. Nadie dice que renuncies a eso, pero puedes reenfocarlo, puedes mirarlo en otra dirección, y para eso te sirve tu medio tiempo, para eso te sirve your half time. Wow, espectacular, espectacular, ha sido un tiempo muy bueno, muy bueno, los que se han percatado, comenzamos, y ahora hay más luz solar que al principio, así que comenzamos por la mañana a hacer esta entrevista, a pesar de que está saliendo hoy lunes en la noche, pero hay unas preguntas que yo le hago a todos antes de que se vaya, y esta me la contesta rapidito, Ángel, rapidito, libro favorito, o algún libro que nos recomiende. Wow, qué preguntas buenísimas, son muchos Albert, pero tengo que decirte, que El Principito para mí es un libro clave y clásico, podrá ser cliché, podrá ser, no sé si mucha gente te ha dicho el mismo, pero realmente es un libro que despierta pasiones, despierta la imaginación, y yo creo que el pensar como niño o niña es muy importante, y eso me ha llevado a mí donde estoy hoy, así que El Principito. Wow, película, algún largometraje. Película, bueno, nuevamente, hay muchas que han tocado, hay una en particular que quiero recordar el nombre ahora mismo, y si no lo recuerdo, te lo voy a dar para que lo pongas en tu redacción, porque esa película sale de un libro, y no es The Power of Now, me voy a acordar ya mismo, pero bueno, básicamente es de este señor que vive una vida muy cotidiana, muy normal, muy terrenal, pero tenía una manera de pensar muy peculiar, y ayudó a este gimnasta a transformar su vida, de solo pensar en gimnasia y en sus parejas, para pensar en su vida y su desarrollo espiritual, estoy tratando de pensar en el título, me voy a acordar en algún momento, y te lo voy a compartir para que lo pongas en la red. Series, que ahora están de moda las series en los Netflix, series, ay, mira, este es lo más terrenal de mi vida, pero es buenísima, Riverdale, me encanta Riverdale, y la vería mil veces, déjame ver cuál más, hay una, hay una serie, élite, española, espectacular, vean élite, vean élite, velvet, no puedo dejar velvet afuera, hay que ver velvet, yo me sentía a ver velvet, así uno después del otro, bueno, literalmente, y esto no se supone que ni siquiera lo diga, pero yo veía velvet hasta en el tapón, cuando yo estaba en el tapón, ponía el celular así, donde pudiera guiar sin problema, pero tenía que ver velvet, para poder matar estos episodios, porque era buenísimo, así que claro, claro, hay muchas, Albert, hay muchas, pero esas tres me llaman mucho la atención. Hay demasiadas, ¿tienes algún podcast, o alguien de esta dinámica, que también, además de las series, escuchas algún podcast, escuchas algún motivador, escuchas algún speaker. Sí, hay un podcast que se llama, Inspire, Create, Manifest, el podcast es de Joe Longo, Joe Longo es un, un coach motivacional, él, a propósito, lo conocí, no personalmente, no lo he conocido personalmente, lo he conocido solo a través de las redes, pero lo conocí para la pandemia, me lo encontré en TikTok, realmente yo no usaba TikTok, bajé TikTok en el mismo medio de la pandemia, y ahí empecé a conocer un mundo que no conocía, ahí conocí a Joe, y a través de Joe, entro a este mundo de meditaciones, para la manifestación de cosas, lo que es manifestation, ¿no? Y entonces, pues los lunes, todos los lunes desde la pandemia, me reúno con el grupo de Joe, para hacer meditaciones, para hacer manifestación, para hablar de, de un poco qué queremos en la vida, genial, búsquenlo, se llama, Inspire, Create, Manifest, buenísimo. Bueno, yo creo que ya, ya se me anotaron las preguntas, porque quiero honrar tu tiempo, este, y quiero agradecerte, eh, verdad, este, por, por abrir tu corazón, este, conocer a una persona que, obviamente, que recién vi en LinkedIn, que, que asumiste otro puesto, o sea, que intervá, telas y telas y telas, para cortarte, te auguramos mucho éxito, en todo lo que estás haciendo, y nuevamente, reitero un agradecimiento, en tu disposición, en verdad, en este proyecto, hablando de Hidra Cucar, de estar con nosotros, así que, bueno, yo que dijiste que ya, te conseguimos en Your Half Time, para resumir, ¿dónde la gente te puede conseguir? Mira, me consigues en Your Half Time, a través de, de la página de Your Half Time, están los diferentes enlaces, a Instagram, a Facebook, a, etcétera, lo importante es que, el proyecto de Your Half Time, lo estoy desarrollando ahora, así que, igual voy a tener, unos, podcasts, entren a la página, y en la parte de arriba, pongan su correo electrónico, le dan subscribe, para que le lleguen, entonces, los newsletters, los newsletters, van a tener unos consejitos, de vida importantes, si es para proyectos, personales, buenísimos, si es para proyectos, corporativos, u organizacionales, buenísimos, te van a gustar, Albert, entren a la página, pongan su email, le dan subscribe, y ahí pues, entran al mailing list, y yo les envío, este montón de, de información importante, y valiosa, para que sigamos, creciendo, y aspirando a más, seguro que sí, bueno, Ángel, muchas gracias, y a todos los que estuvieron, con nosotros, hasta los últimos, mil bendiciones, y gracias, te aseguro, que hay mucha tela, para cortar, luego de este podcast, que tengan bonita noche, y que tengan bonito día, también lo que tú estás viendo, en cualquier momento, bendiciones, igual para ti, Albert, Música,